Música Perdón por llegar tarde. Está bien. Vamos. Leo, que ya la vi. Shhh, shhh. ¿Qué haces? ¿Qué? Tengo hambre. Moni, ya no estoy contento contigo. Te quiero, more. No, no te pongas así, por favor. No, a ver. Este. Necesitamos un cambio. Ya son muchos. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que lo mejor para los dos? ¿Cuántas veces la has tratado de cortar, güey? Como unas... Tres, tres y media. Te voy a dar las reglas básicas para cortar sin pelos. Estoy confundido. No te merezco. No quiero lastimarte. Hay que darnos un tiempo. Soy gay. Ya sabes, lo típico, ¿eh? Cuéntame, ¿por qué quieres cortar con tu novia? Hola, mi amor. Max, ¿por qué no me contestas? Max, seguramente hubieron tiempos felices. Pues a mí se me hace que vamos a terminar yendo a tu boda, ¿eh? Que este es el inicio de una larga vida juntos. Armando, con una base. Esto es lo que te espera. Ay, Armando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias.